Ser una mujer así, exitosa, es que no, Susana, siempre te veo y me encantas. Gracias. ¿Se batalla para tener amistades, para tener un romance también o no? Claro que sí, se batalla, claro que sí, porque es como de, con la última persona que salí, que no puedo decir quién es, pero es de aquí, estábamos en un evento, en un viñedo, tomando, y entonces, foto, 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 y entonces de repente volteó como buen norteño, macho que es, y me agarró de la mano y me dijo, me agarró del brazo y me dijo, ¿así va a ser? ¿Así va a ser esto? ¿Siempre? Y le dije, pues sí, sí, así va a ser, ¿siempre es así? Pues a veces, a veces que no, a veces, o sea, ¿qué te digo, güey? Claro. Entonces, claro, o sea, coño, o eres para mí, o qué, ¿no? ¿No? Alguna vez anduve con un súper millonario sonorense que después acabó muy mal, este, sin fortuna, y no fue por mi culpa. Ya no se lo quité yo. Ah, sí, estudiaba aquí en el TEC, y este, me dio así una bola así padrísima de anillo de compromiso, ya nos íbamos a casar, y entonces fue cuando yo estaba empezando a estudiar, este, canto, y me dijo, me decía Leona, oye Leona, pero no te preocupes Leona, este, le decía yo, bueno, y luego me voy a ir a México a estudiar, y luego quiero irme a Italia. No, Leona, Italia no, no te vas a ir, no, no, claro que no, Leona. No, vamos a hacer una cosa, hacemos una especie de teatrito en la casa, y ahí cantas. Le dije, ¿para quién? Pues para nuestros amigos, para los amigos de mi papá, y para... Mal que estás, pero bien penta, ¿verdad?